Artistas de varias generaciones convergen en este espectáculo, todos acompañados por la jazz band que dirige el maestro Joaquín Betancur. Finalmente logramos los músicos cubanos y los que son soneros y los que no lo son, logramos definitivamente que se reconociera un día dedicado al son, como el día 8 de mayo, como va a ser el día 8 de mayo. Y en vista de eso estamos preparando un concierto en grande, varios formatos, varios grupos, varios artistas, nos hemos unido un grupo de músicos afines. Estarán de esta generación el Noro, Michael Dinsa, Jordi cantante de Michael Blanco, Kiko Ruiz y Robertón de Bang Bang. Todos estarán haciendo la interpretación, una versión sobre un tema antológico cubano muy conocido en la voz del sonero mayor, Benny Moret. Instaurado como el día del son cubano, el próximo 8 de mayo será de fiesta para toda la isla. Esta iniciativa, impulsada en gran parte por el maestro Adalberto Álvarez, reafirma la importancia en nuestra historia cultural de esta expresión músico-danzaria nacida en el oriente cubano. Para mí es un gran orgullo poder participar en este homenaje a ese gran género que me ha dado a mí, principalmente como artista, la posibilidad de llevar mi arte al mundo mediante mi voz, cantar canciones de muchos años. Creo que es un regalo para el pueblo de Cuba y creo que ese día se va a internacionalizar, ¿no? Y formar parte de eso es un orgullo, ¿verdad? Muy contento. A pesar de la actual situación epidemiológica, se trabaja bajo el cumplimiento de todas las medidas para regalar a todo el público cubano y bailador el próximo 8 de mayo este homenaje al son en su día. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión.